¿Qué pasa con la explotación y la explotación de petróleo? ¿Qué pasa con la explotación y la explotación de petróleo? ¿Qué pasa con la explotación y la explotación y la explotación de petróleo? ¿Qué pasa con la explotación y la explotación y la explotación de petróleo? Creo que esta declaración es muy clara y da la impresión de que lo que vamos a hacer es que tendremos que seguir explorando y explotando petróleo. Así al doctor Petro en su campaña no le guste y así a la señora ministra no le guste, pues tendrá que renunciar entonces. ¿Por qué es o el capricho de la ministra de Minas, doctor Fernando, o es la destrucción del país? Bueno, la destrucción del país es que más del 50% de los ingresos cambiarios de Colombia provienen del petróleo y del gas y del carbón. Más del 50% y entonces ¿qué vamos a hacer? Porque estamos siendo deficitarios en la balanza cambiaria incluyendo estos ingresos del carbón y del petróleo. Y con eso somos deficitarios. ¿Qué tal si prescindimos del petróleo y del carbón? ¿Dónde quedamos? La pregunta es, y la hago muy en serio, ¿dónde vamos a pedir limosna? ¿Quién nos va a dar limosna en estas circunstancias? Ni idea, ¿no? No, nadie, nadie. Por ahora, doctor Fernando, disfrutamos nosotros en Colombia de un excelente precio en el café. Como disfrutamos todas las mañanas gracias a la Federación Colombiana de Cafeteros de una deliciosa taza de café en nuestro escritorio para poder hablar con ustedes al oído. Las familias cafeteras que están en un muy buen momento por cuenta del precio del dólar y que gracias a Dios es un sector que por lo menos tiene las cosas mejor que el resto del país. Vaya qué dificultad de las que tenemos, porque un día dicen y otro día se dicen. Otra que le ha llovido, un chaparrón muy grande, ha sido la ministra de Agricultura que anunció primero las 3 millones de hectáreas que se iban a adquirir y ahora ha dicho que el tiempo no alcanzará en 4 años para adquirir 3 millones de hectáreas. Entonces, al fin, ¿qué van a hacer? Bueno, ¿qué van a hacer? Es la gran pregunta que nos hacemos, pero ahí estamos. Dependiendo, Colombia es café o no es nada, ¿no? ¿Se recuerda de quién es esa frase? ¿Sabes? La he estado buscando y no recuerdo, doctor Fernando. Ayer la estaba buscando, pero no recuerdo de quién es la frase. ¿Colombia es café o no es nada? Pues los municipios cafeteros de Colombia, que son la mitad de ellos cuando menos, que están en toda la zona andina de Colombia, son los que nos están dando paz, tranquilidad y algo de bonanza. Gracias a la Federación Nacional de Cafeteros, nos tomamos un buen café, pero además estamos disfrutando los cajes, los beneficios de la paz y de la tranquilidad en toda la zona andina colombiana. Gracias a eso. ¿Qué tal que hubiéramos seguido con las viejas políticas de la Federación? Y Dios lo permita. Ahora tenemos lo nuevo, lo nuevo, lo distinto, lo revolucionario. El café, el mejor café colombiano, con las mejores marcas, con los mejores sabores, con los mejores aromas. Eso es lo que nos traen los cafeteros y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Gracias.